Y la primera sala penal de la Corte de Apelación aplazó para este 8 de abril el recurso de apelación interpuesto por 5 de los 7 condenados a diferentes penas por el alijo de 700 kilos de cocaína en un avión en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Se recuerda que entre los sentenciados a 20, 10, 8 y 5 años de prisión, figuran 4 pilotos franceses, 2 de ellos se escaparon del país. Bueno, nosotros tenemos confianza en la justicia dominicana, por eso nuestro representado está aquí, en ningún momento se ha ausentado del proceso, todo el tiempo ha venido a las audiencias, él llega a las 8 y media de la mañana aquí al Palacio de Justicia porque él tiene confianza en la justicia dominicana, si de ser lo contrario, pues él quizá otra sería la historia. Los pilotos franceses fueron juzgados en la República Dominicana por un caso de 700 kilos de cocaína, sin embargo en Francia había una investigación abierta por un caso también relacionado con la República Dominicana, que es el caso de Puerto Plata, donde habían llevado 10 maletas que salieron con destino desconocido de un aeropuerto, el aeropuerto de La Moll en Francia, Saint-Tropez. Y evidentemente allá en Francia le están juzgando por esos procesos también. Los jueces tomaron la decisión porque no estuvo presente en la audiencia el abogado de Luis Pérez Martínez, uno de los condenados.